de la megacomisión que se va a discutir. Tienen tiempo todavía para ver lo de los teléfonos, para ver cómo se perdieron, cómo hicieron desaparecer. Falta que se discute en el grupo. Termina el plazo, entiendo, en noviembre y luego recién pasa pleno. Entonces la recomendación sería que el colega Tejada y todos los miembros profundicen la investigación sobre este asunto, porque ahí pueden llevarse grandes sorpresas en el tema de los teléfonos que no han investigado a quienes corresponden y por qué desde el departamento de estos convenios de drogas de la Embajada de Estados Unidos aparecieron llamadas también en ese momento, coordinando con Araníbal. Entonces eso yo creo que es responsabilidad también en la colaboración, en la lucha contra la corrupción y en la justicia, que la Embajada de Estados Unidos informe qué pasó con eso. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber venido. Yoni Lescano, entonces, congresista de Acción Popular Frente Amplio, hablando sobre esta entrega del documento preliminar de la megacomisión sobre el caso Business Track, y hablábamos con él porque formó parte de la comisión que investigó la pérdida de documentos de la interceptación telefónica más conocida como Petroauto.